Después de su concierto en Guatemala, en el 96, no se equivocó. Jógenme Suburbana había participado en la apertura del mismo y ya significaba para la mayoría la banda que todos coliaban sus canciones con tan pocos años de carrera. Conocer a una banda nacional, nada indiferente para la gente. Esa misma gente que aún no olvida los conciertos en vana, las escapadas del corio, los gritos con más fuerza para olvidar a eso y, ¿por qué no?, los que aceptaban jalones en el bol del carro, sin importar nada. Todo para escuchar las canciones de los toquines de bohemia. Esas primeras canciones que nacen en la guerra y se quedarán luego en la posguerra. Canciones creadas en el garaje de una casa, soñadas y pensadas desde el primer día de la universidad por dos amigos de colegio. Canciones que merecían ser cantadas por un hijo de Petri, que en algún momento soñó con ser bombero y no cantante. Por último, y no menos importante, complementada por los talentos y estilo grunge de dos hijos de América radicados en Guatemala, rompiendo las fronteras y los colores de banderas. Así nace Bohemia Suburbana en marzo de 1992 para crear música como era el árbol. En una época donde los demás tocaban covers, los suburbanos componían canciones. Es así que la intimidad de un garaje y la complicidad de todos para crear canciones, aparece Sombras en el Jardín, un disco que prometería mucho y de donde se desprende su primera versión, P.C.C. y Wallace. Te acompañan otras canciones como Paul's Track. Luego aparece Mil Palabras por sus dientes, de donde nace Planeta Ola y A.E., un disco de proyección internacional. Un tiempo después, lo inesperado llegó. Bohemia Suburbana decide poner fin a los escenarios. La energía de un concierto en el teatro al aire libre no despide. Los suburbanos deciden partir para comenzar proyectos personales, para iniciar un mundo distinto. Un tiempo especial para regresar a la pintura y componer canciones, hacer viajes, terminar la universidad y descubrir nuevas tendencias musicales. Dos años más tarde, la nostalgia en los primeros conciertos en bares pequeños, la euforia de la gente, la distorsión de sonidos, como le llamaba Giovanni, y sobre todo, sus ser amigos, les hace juntarse una vez más para seguir con la banda y hacerle honor a los miles de fans que de forma generacional olvidaban la guerra y gritaban por la paz en las letras de sus canciones. Jamás, jamás imaginaron tanta garganta de gritos juntos en la imponente plaza de los toros en su primer concierto, después de la separación. Habían descubierto que la gente los extrañaba. Valía la pena seguir haciendo música juntos. El amor a la música y el público como Cupido fueron el punto de partida para no renunciar a la onda. Es así que después de su reencuentro en 2001, aparece su... Es así que después de su reencuentro en 2001, eso es... Es así que después de su reencuentro en 2001, aparece su... con personas electrónicas de algunas canciones y creado desde el histórico Madrid. Desarrollamos una gira para celebrar los 10 años y de dónde saldrá aquí 10 años, que más adelante, en el 2005, se convertiría en poema en vivo en su segunda edición. En el 2010, son nominados al Grammy Latino como el mejor álbum rock del año, sin alguno de sus primeros integrantes. Y en el 2012, cumplen 20 años, y para celebrarlo, como regalo de cumpleaños, brinden un tributo con los 18.000 de los años. Y la voz de la vida, a los 15.000 de los años, con el hijo de la barba y el padre de la familia. Luego de la gira B, ¿se ven? ¡Copras! ¿Quién sabe por qué jamás grabaron Aquí Estoy Conmigo, su primera canción? ¿Por qué escogieron Sherlock como límite para los primeros toques? ¿Qué tenían de grandioso Quetzaltenango y Panajachel para hacer conciertos? ¿Por qué pensar en funeral con la canción Siento que me voy? ¿Por qué es tan especial la cocina para Pepe? ¿Qué tiene que ver la pintura con Giovanna? ¿Estas y otras preguntas tienen hoy una respuesta con su propia historia? Después de 23 años, siguen llegando a la conciencia de la gente bajo un concepto nuevo, con ideas frescas, con la misma esencia. Ahora, bajo el título de Imaginaria Sonora, en el nuevo disco de los suburbanos. ¡Bienvenidos! Esto es Buenas por Mano Esto es ¡Bienvenidos! 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 Y no hay que dejar a mí lo que me llamo No me hagas mal 3 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ... irnos a grabar su segundo disco a Miami, de repente fue un salto del sótano del garage de Guatemala, tener una proyección un poco más amplia y pues bueno, no sé Juanca, ¿qué coste de recordar si algo nos puede contar de esa experiencia en Miami cuando nos dimos a Criteria Records? ¿Cómo? Bueno, sí, fue bien interesante, la verdad, digamos, nosotros estábamos un poco perdidos cuando llegamos a Miami porque para variarnos cayó de sorpresa, ¿no? Como la oportunidad de, por ejemplo, trabajar con Benny Falcone, que era el ingeniero que acababa de grabar con los fabulosos Cadillacs, o el Draco Rosa, o por ejemplo, para nosotros también fue bien sorpresivo que nos llevaran a Criteria, que eso yo creo que es el estudio más grande de Miami, ¿no? Todos teníamos como 20 años, más o menos, ¿no? Hace 20 años, ¿no? Entonces, fue un poco sorpresivo y la verdad que tuvimos el chance de trabajar con, digamos, con buenos instrumentos, con, bueno, ahora ya tenemos buenos instrumentos y, digamos, fue como más que nada un aprendizaje, ¿no? Como que nos estaban diciendo como que bastante o más o menos que era lo que teníamos que hacer para producir el alumno y realmente fue una de las experiencias más importantes que creo que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Digamos, ya fue el primer álbum que grabamos, digamos, a un nivel más profesional, ¿no? Y la verdad tuvo su magia también, fue muy lindo, fue muy inocente también porque no entendíamos bien cómo pasaba todo, ¿no? Entonces eso también tuvo un valor. Alba, no sé si te acordás que también el primer día del estudio estábamos todos, bueno, nosotros veníamos de guarte todos así muy, un poquito de salsitas, es decir, wow, vamos a llegar a grabar y todo, y el primer día en el estudio fue como poitos comprados todos en una esquina, ¿quién va a grabar primero, no? Porque era bastante intimidante estar con productores que habían trabajado con Maná, con, ¿con quién más probé? Luis Miguel, con los dos Cadillacs y una consola de 64 canales y... Bueno, en ese estudio de Criteria, tres meses antes de que llegaramos a grabar, se había grabado que Everybody Hurts de R&M había estado grabando ese disco, yo sabe que Michael Stipe había estado cantando en el mismo cuarto, ¿no? Ustedes saben lo que es el fan, eso es lo que es. De hecho se grabó también Errorism, que acababa de grabar ahí el disco este famoso de Pop, sí, Pop lo acababan de grabar ahí. Y aparte, como decía Álvaro, todos tenían 20 años, menos yo, yo ya tenía 21. Cuando salíamos a los padres, ¿verdad? Era a mí el que me tocaba el compadre igual a todos. Bueno, y ahí fue donde, digamos, regresando al tema, nació Ogerón, ¿no? Que es una canción para nosotros es como, bueno, un poco ranchera, yo creo que Gobernia tiene ese lado ranchero, ¿no? Porque creo que, bueno, vivimos en una tremontaña, ¿no? Entonces, nuestra canción es, y de hecho el último disco es súper ranchero, lo grabamos en Sonic Ranch, que es un gran rancho, y, digamos, la música de Gobernia tiene ese lado así campesino, no ese lado así, digamos, terrenal, ¿no? Se refleja muy bien esta canción de Loderón, no vamos a ponernos lo de Loderón, vamos a trabajar por algo, es como que bastante evidente el significado de ese tema. ¡Gracias! 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 Pues, de esa forma, nos manchamos en Loderón, nos fuimos quemando con el sol, y trabajando, ¿verdad? Nos fuimos en la aventura, nos subimos al bus, al avión de Bohemia, sin saber que uno de los temas que habíamos grabado y compuesto con Pepe, desde Sombras en el Jardín, fue regrabado en este disco de Mil Palabras, y sin pensarlo, esa canción iba a ser la canción emblemática de Bohemia Suburbana, ¿verdad? Y hablándole de las letras un poco, ¿verdad? Por ejemplo, en Loderón te dice que es haciendo las cosas que uno las logra, pues en esta otra canción tenía yo 22 años también, 21 cuando la escribí, y pues yo me ponía a pensar también ser o no ser a lo clásico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber si vos puedes lograr algo si no tienes la oportunidad de probarlo? ¿Cómo te atreves a criticar algo que tú no conoces? Y creo que también ahí se iban expresando las ideas de nuestra generación, de nuestra propuesta, ¿verdad? Veníamos divididos de la izquierda, de la derecha, de la zona 5, de la zona 10, de la zona no sé qué, del departamento no sé qué, y eso es lo que siento yo que a Guatemala nos tiene el subdesarrollo, nos tiene un letargo mental, ¿verdad? Y sin creer que el ritmo y el ritmo de The Cure, ¿verdad? Nació P.C.S.I.G.U.E. ¡Uh! ¡Uh! Este era para su padre ponerse bien loco, jajaja ¡No es más tu amiga ese! ¡Ja, ja, ja! 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 Y esto logramos por un pequeño embarcador Martial Jokes, comprado y promiso. Sí, a ver ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 we no es No te olvides ni el estado, no te olvides ni la verdad Y estás en el año por esa fe, sin duda ¡Ayúdame! 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 ¡Gracias! 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 Increíble Entonces, yo creo que para mí sí me afecta mucho la vida de Guatemala Me influye mucho En esta época estábamos en la época deportiva, ¿verdad? En el sur Pues también en esta época mucha conciencia de la repetición Yo ya me daba cuenta, por ejemplo, que esas canciones de Trova que me inspiraban El Pueblo Unido, Jamás Era Vencido Eran diez dos signos, pero no sucedía nada, ¿verdad? Y aparte, voy a hacer una confesión, tal vez puedo ver sus sentibilidades, tal vez voy a ver a alguien Pero, honestamente, había una canción en Guatemala Siempre nos chingaban, porque a usted va a ir el sol que le canten, ¿verdad? Y eso, yo no quería hacer ese guatemalteco Yo no quiero ver la canción que me toqué, ¿verdad? Entonces, pasó el grito por mi cabeza, ¿verdad? Y yo soy puro guatemalteco Y me gusta bailar el sol, pero el sol seguido con Ponce, ¿verdad? Y creo que ese era porque el rock and roll también, como movimiento cultural y pensante en Guatemala Y pues nació esta canción como una protesta Pero no es una protesta realmente contra el gobierno Porque todos los gobiernos son iguales Guatemala ha sobrevivido malos gobiernos, dictaduras Hemos sobrevivido huracanes, terremotos, catástrofes Y al final yo me he dado cuenta que hemos sobrevivido Al final me he dado cuenta que nos andaremos en el suelo ¡Aplausos! 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 Sobre todo para el otro, para la vista que se adobe los sueños, con la baja local, recónsimos, con la结ula, de la torre, con la boca de la zona. Por los ojos nos volvimos, historiando de pelear. No hay que pensar en un peligro, no se va a ir de la paz Si no te vas a romper, no te vas a romper No hay que pensar en un peligro, no se va a ir de la paz No hay que pensar en un peligro, no se va a ir de la paz No hay que pensar en un peligro, no se va a ir de la paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 ¿Veis? Gracias por ver el video 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 Y de toda esta nueva generación de jóvenes, ya no tan jóvenes, pero ustedes los acertaron de una manera tan increíble, muchachos, de verdad, muchachas. No solo dejaron que el zombie resucitara, sino que también que reencarnara, pues, o sea, ya no somos zombies, es como curados. Y, pues bueno, nos vamos a despedir con este último tema, que fue resultado de esta última alineación de este disco imaginario sonora, que a mi criterio es la mejor experiencia de toda mi vida, y que uno nunca termina de buscar, porque siempre tienes que llegar. ¡Bravo! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aleluya! 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 Ya, ahora, sigamos el conversatorio, pregúntenos. Vamos a ver por acá. El concierto del catorce de septiembre. ¿Dónde está? La pregunta es, ¿qué sienten en los conciertos del catorce de septiembre? La feria de Shela, ¿te referís? Sí, intimidante. Pues miramos que... Coma. Pánico escénico. Ha sido una experiencia increíble, porque esa feria de Shela condensa todo el occidente del país y un poquito más. Digamos, en el 2012, cuando nos reunimos e hicimos la gira del PS20, estuvimos para esa fecha de Shela. Y los productores y todos sorprendidos, porque la gente rompió las puertas del museo, ¿cómo se llama? Síndrome escultural, donde era el ferrocarril de Los Altos. Esperaban 5 mil personas, pero al final tuvieron 10 mil. ¿Verdad? Rompieron las puertas y todo. Incluidos nosotros, porque yo me acuerdo que teníamos que entrar por el frente y había tanta gente que nos dijeron, no tienen que entrar por atrás. Y por atrás no había puertas. Entonces empezaron a romper una pared hasta que hicieron un coquete. Y entramos por ahí. Y ahí nos dijeron, mira, no hay suficiente seguridad para controlar a tanta gente. Si pasa algo, salgan corriendo por el lado izquierdo y se suben al bus. Y ahí me sentí muy seguro. Eso fue en el 2012. Luego nos fuimos en el 2013 y llegaron 15 mil personas ya trabajando con esos señores que nos han hecho huevos también. Muchas gracias a la salida. Fue que entramos en un bus y no había nada. Y dijimos, bueno, pero bueno, yo, como decía Ivánico, tenía un pánico escénico cuando nacía huevos. Tenía 16 años, pero bueno. Tenía dos tanques de oxígeno y nada más caía para tocar. Teníamos una ambulancia maravillosa. No, pero me recuerdo que estaba totalmente... Los buses nos metían a morar como un terreno batido. Y de repente todo el barro. Entonces ahí sí entra el pánico escénico. Me parece bien escuchar las historias, ¿verdad? Pues para sobremigo. ¿Alguna otra pregunta? Solo termino la respuesta, perdón. Solo termino la respuesta. Ok. Entonces, 2013 fueron 15 mil personas. 2014 fueron 20 mil personas. Este año se calcula que fueron más de 20 mil personas. Creo que es bello, Mano. Bello tener esa oportunidad de acercarte a tanto guatemalteco. Sobre todo porque siempre andamos separados y andamos verga. Debes decidir comernos juntos de vez en cuando, ¿no? La música no sufre. Por acá, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal? Yo también soy músico. Soy músico. Ay, vamos a ver. Vamos a ver. También me ha pasado. Fíjense que yo, como experiencia, yo me identifiqué mucho porque yo toqué como ocho años en las cañalotas de guate. Porque yo quería ser músico y no tenía para ir la realética y todo eso. Entonces, toqué así. Y ahora pues toco en restaurantes y cosas así. Pero yo también, yo me rifé. Yo me refiero, entonces... Si me atreve que... Vamos a hacer un poco de tiempo a la hora que se hace Músicos Autónomos. Bueno, pero mi pregunta es para Por ejemplo, la Mara A mi me interesa porque ahorita estoy En el rollo de grabaciones, vamos Entonces, digamos, ¿cuánto ensayan En el rollo este de para hacer Los rollos, por ejemplo, los solos Que son complicado grabarles Entonces... Tres días Pues ensayamos, bueno, unas dos Veces a la semana a veces, pero Es cierto que también después cuando hay muchos conciertos Nos ensayamos por un mes, ¿verdad? O sea, pero cada uno en su casa también Ensaya por su parte, ¿verdad? Y también hacemos Exacto, nuestras tareas ahí en casa, ¿no? Pero tal vez, solo para hablar del disco rapidito Tal vez si cuando grabamos este último disco Estuvimos metidos en el estudio Dos meses, 24 horas, ¿verdad? O sea, que también es un trabajo De alguna forma duro, ¿verdad? Porque tienes que sacar algo bueno en el disco Y que no es un productor que te está exprimiendo Entonces, pues sí Pues sí, a veces hay momentos de mucho y a veces de poco Y eso es interesante Porque tu trabajo como músico no es solo educar Nosotros pasábamos días que nos juntábamos Todo en ira y no salía una canción Nosotros nos juntábamos a comer pizza Y nos echaron un solante Al día siguiente nos levantábamos O sea, ya cinco canciones de un solo Entonces, es un momento también, ¿no? Parece... ¿Se puede presentar, por favor? Parece relajado, pero no es tan relajado a veces Entonces, digamos, cuando fuimos al Sonic Ranch Con Joan y con Juanca Mediatra Ya, yo ya estaba ya llegando a un... ¿Cómo se llama? Un cuadro así... Un cuadro psicológico así de... Psicopático Ya de tanto compartir con ellos El baño... La saco... Yo viví con Álvaro seis meses Casi nos matamos No es tan fácil, ¿no? En el sentido de que... Bueno, todos somos músicos Somos artistas Y tenemos personalidades Todos intrincadas, ¿no? Y... Todos somos un poquito temperamentales Cuando algo no está saliendo bien, ¿no? Entonces, pero es normal, ¿no? Yo creo que hay que... Hay que tratar como de... De cultivar la convivencia Y de entendernos, ¿no? Como cuates... Como profesionales, ¿no? De tal manera que... De que la cosa fluya Y simplemente, como dice la canción Tengo que llegar, ¿no? Tenemos que alcanzar el objetivo Tenemos que hacer ese concierto Tenemos que... Que concluir esa grabación, ¿no? Tenemos que hacer quiso mucho Para poner toda la renta Así es la cosa, ¿no? O sea, no es tan relajado A veces... Creo que hay muchos prejuicios Alrededor de la música Sobre todo cuando estás chavo, ¿no? De que... De que los músicos son vagos De que no hacen nada No, eso son mentiras Mucha nada que ver No, hay un montón de ocupaciones Y hay un montón de responsabilidades Que a nuestro estilo Tenemos que cubrir, ¿no? Pero... Finalmente, el balance en general Creo que es bien positivo Creo que... Que la banda tiene mucho poder sonoro Y eso es lo que nosotros tenemos Para entregarlo a nuestra sociedad Las preguntas Buenas tardes Buenas tardes Eh... Desde los conciertos En la pista TINCO Hasta el día de hoy Pues, obviamente Eh... Si ha habido trayectoria Eh... Y obviamente Super fanático de ustedes Y... Dos conciertos Puntualmente Que quisiera pues Sus comentarios Y experiencia Eh... Uno, el concierto Era del silencio Que el público Pues le respondió Eh... Impresionantemente Y... El concierto del teatro Eh... Nacional Que fue algo espectacular Impresionante Porque el suelo músico Bueno, todo el arde El dedo es del silencio A todos los colegas músicos ¿Verdad? Y viene con lo que hablaba De esa época De los noventas Donde bueno, estábamos En teoría Super culo ¿Verdad? Ese concierto fue hermoso En primer lugar Llegamos a la Plaza de Toros Y entramos Y había una gran capa Del Camino Real Con Bufet Y a nosotros nos ponen En donde guardan a los toros Con fuga en el baño Y tablas en el piso Y suelo, el polvo O sea, tierra, lodo, tablas Ahí nosotros arrimados En donde ponían a los toros Un riberito de panitos con queso y camón Todos los riberitos pexivan Y enfrente de nosotros la gran capa El Camino Real De los Rockstars Aparte, gratis ¿Verdad? Fue una guerra Mucha Pero no, nosotros no lo veíamos así Yo ahora lo veo con resentimiento Porque me duele mi pasado En ese sentido En el momento Uno está dándolo todo por todo Y así hay que hacer O sea, yo ahorita me estoy Contradiciendo a mí mismo A mí mismo Pero lo que voy a decir Fue una experiencia bien radical Porque Eso fue el trato de los productores De esa época Nos dicen Bueno, en Suburbana Solo puede usar El 70% del escenario El 30% de las luces El 50% del sonido Salimos con esas desventajas Y con deudas de renta Y llegué en camioneta Y ajalón ¿No? Encima de todo 200 salvadoreños En primera fila Y volvemos carasillas ¡Ya viva el culero! ¡Viva el culero! ¡Viva el culero! Esa fila fue frotar cañinos Zafra Sí, tal vez uno no lo percibe Como un concierto ¿Verdad? Espectacular Porque estás pasando por todo eso Pero no Siempre hay un nuevo concierto Increíble Llegamos con todo el machete afuera Estábamos con el nervio Y eso es vital para esta carrera O para todo en la vida Realmente cuando llegas Ese momento de sobrevivencia Donde lo gusten Es que No tienes otra opción Yo me recuerdo que después Yo salio del escenario eufórico Y un chavito así pequeñito va Y va a dar las gracias Y yo lo aviento Y me dicen Ese era uno ¡Hostia mio! ¡Vamos! 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 Ahora pasemos a lo bonito Y hablemos del sumacústico Bueno, ya, esa es la experiencia de las también, pero, ¿me entiendes? Así, fue grande, bueno, después de ese concierto de héroes, fue el que fue que se ganó la cancha. Ahí llegamos a tirar todo por todo. Bueno, le pedí 13, le pediste fuego. No sabía que ir. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Sí? Gracias, güey. Bueno, y el subacústico, pues, número uno fue una preparación bastante... fue una preparación dura. Estuvimos más o menos como un mes, un mes y medio ensayando. 10 horas diarias, 6 horas. 6 horas diarias y adaptaba toda la rola. Y, bueno, me recuerdo que era como por sets. O sea, entraban primero las cuerdas, después los vientos, después las percusiones, después se... Pero lo impresionante fue que, bueno, el Teatro Nacional fue lleno. Y que, bueno, la gente estaba bien portada. Por ahí estaba hablando. Por ejemplo, la gente que de aquí que llegó con saco. Así. Así como, wow, no lo reconocía, pero, bueno, fue una experiencia increíble. Como música. También, aparte, el subacústico era para nosotros un taller antes de componer el disco. Porque también era una manera de construirnos, de construirnos, ¿verdad? De descomponer las canciones. Cada quien tenía su isla, su laboratorio, los que estuvieron ahí se dieron cuenta, ¿verdad? Y de eso se trataba. Bueno, es avenencias técnicas y de sonido que para eso tenemos el futuro, para ir mejorando. Y, pues, la experiencia de ver a cada músico libre, explorando, creo que ese concierto dio la pauta para el nivel de creatividad y de soltura que manejamos para escribir el disco y Martín de la Sonora. O sea, ese haber tenido violines, haber tenido encuestas, haber tenido... O sea, para nosotros fue un taller, fue un estudio realmente, ¿verdad? A mí algo que me impresionó de la preparación fue cuando doy el cuarteto a Asturias, pues, son muy profesionales. Llegaron con sus partituras, con las canciones súper apelidas. A nosotros nos pasa que a veces le damos más vueltas a un coro o menos. A veces a Iván ni se le olvida y entra después o así. Yo me dio por el público. Y entonces el cuarteto tenía todo escrito y era exacto, eran un reloj, ¿verdad? Pero entonces era el engrito y tenía una parte donde empezamos a llamear y la primera vez que veo el cuarteto estábamos tocando. Él se voltea a Iván y le dice al cuarteto, ¡Libertad! Y el cuarteto. ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! Espérate, ¿qué es eso? ¡¿Qué es libertad? Fue gracioso porque creo que ambos músicos profesionales, pero hablando un lenguaje diferente es distinto, ¿verdad? O sea, son idiomas al final. Bueno, nos encantaría estar escuchando más historias. Storytakers. Eso es Storytakers, señores. Gracias.